En videoconferencia con los diferentes actores de la provincia, se chequeó las actividades iniciales de la etapa estival para este sábado 1 de julio, actividad provincial que se efectuará en el Chapuzón en Bayamo. Se insistió que la comunidad será el escenario fundamental con prioridad en las zonas que fueron afectadas por las lluvias. Cultura prevé bailables de ruedas de casino el sábado, ferias, más de 900 promotores culturales, grupos de teatros como la guerrilla de teatreros llevarán el arte a zonas rurales. Asimismo, las instituciones culturales abrirán sus puertas con un diseño de programación para diferentes grupos etarios. El INDER realizará juegos de mesas, competencias, programas a jugar, juegos de participación, entre otras actividades. El sector educacional mantendrá en 341 escuelas las áreas de deportes, salas de computación, los campamentos de pioneros. Va a coincidir igual que ahora que es bueno para nosotros que los estudiantes van a estar terminando el curso escolar el 24 de julio, por tanto. Nosotros casi vamos a tener el mes de julio completo con nuestros estudiantes en nuestras instituciones educativas. Por tanto, ¿qué es lo que hemos definido? Primero nosotros, el día primero de julio, el día 2, inician un grupo de instituciones educativas con actividades propias nuestras. La presentación de las colmenitas, la presentación de bandas rítmicas, actividades coordinadas con los compañeros de la brigada José Martí, los instructores de arte, los compañeros de cultura con actividades recreativas. En la propia institución nosotros tenemos más de 300, bueno, en total son 341 instituciones educativas que van a estar desarrollando actividades de verano, pero no solo son actividades culturales y festivas, también tenemos escuelas que se van a dedicar para la producción de alimentos. Una de las peculiaridades es el desarrollo del festival Pueblo de Amigos. Sobre todo en el mes de julio, en el campamento, se llama campamento de verano de Pueblos Amigos, en el que son pioneros de la educación primaria y de secundaria básica, donde van a estar desarrollando habilidades que ellos han adquirido desde el sexto grado y hasta noveno grado, relacionado con el movimiento de pioneros exploradores. Significativo porque la representación de ellos va a ser de pioneros de la montaña. Tenemos representación de Guisa, del municipio Bartolomés Mazo y del municipio Buea Riva. Las salas de televisión también serán una opción, así como las áreas de baño en los municipios, donde las autoridades insistieron en controlar la limpieza y en las piscinas el uso del cloro, así como el cuidado de menores para evitar accidentes. Teresa Armesto, Sistema Informativo de la Televisión en Granma.